La Feria de Tlaltenango 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 Pero también hay que, cuando sientes algo y sé que me va a ayudar ahorita con mis sueños, acabo de recibir un anillo que llegó a mí de una manera muy sagrada y es un anillo sagrado, antiquísimo, tiene dos mil años. Y me lo puse y mis sueños han cambiado y recuerdo todo lo que sueño, le llamo el anillo de los sueños y ahorita voy a trabajar mucho con los sueños. Entonces, sí, eso, entonces definitivamente que... Vean este negocio. ¿Me lo va a tener que llevar así o le pongo otra bolsita? A ver, ponle otra bolsita hermano y más o menos que lo pueda más o menos como doblar, o sea, no lo quiero dañar pero también... Ah, entonces nada más le vas a hacer, con esta bolsa se puede hacer que... Ándale, ándale, perfecto. A ver, entonces ahorita me lo pasas así. ¿Cuánto va a ser? Serían 4.50. 4.50, perfecto, ándale. Tú sí sabes. Gracias. 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 ¿Aquí tu? Un. Gracias, que tenemos la tele. Un momento. Qué maravilloso, ya llegaron a mi 4, los voy a poner en la cama, en cada esquina, para tener unos mega sueños acá. Y saben que la obsidiana, pues es de bastante ayuda. A ver, hermano, ayúdame tantito así, nada más agarra esto así, para que no pierda, porque estoy grabando. Ah, ok. Entonces ahorita para guardar esto ya me voy así. Si no pierdo la grabación y quiero seguir con esto porque vas a salir en un canal ahí de YouTube y varias cosas, entonces tu arte va a salir a nivel mundial. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Hasta luego. Gracias. Qué maravilloso. Guau. Gratitud infinita, Iván. Aquí es una rata, ves. Quiero ver también acá, para los perrillos. Qué maravilloso. Qué maravillosa las maracas. Y bueno, continuamos aquí en la feria de Tlaltenango, Cuernavaca, Morelos, 7 de septiembre del 2018. Vean todo esto. Seguimos. Esto era lo único que me faltaba ahorita en el cuarto. Siempre me gustan los espacios donde vivo, aunque sean muy simples. Muy humildes. Vean qué maravilloso todo esto. Que sean muy simples, muy humildes. Me gusta que estén cómodos, que estén agradables para mí. Porque es donde más paso el tiempo. Ahorita acabo de salir. Pero... Y bueno, ya también otras historias con... Con Pakal, con Maya. Ya conocí más su historia. Es impresionante. Me conmovió más. Es... Es... Es realmente... Mira este don. Hay que darle algo de ayuda, verdad. Que podamos. Aquí entonces... Ay, te va hermano. Gracias. Que Dios te bendiga hermano. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Buen camino hermanito. Imagínate terminar tu vida así. Pidiendo limosna. Bueno, yo pido ayuda también. Para con los perros. Ahorita. Ahorita me ando gastando dinero. Pero... Créanme. No. No soy así como que compro mucho. Pero en cuestión es así. Ahorita con los sueños y todo. Si tiendo a... Vean estas frutas maravillosas. Vean nada más. Comidas... Vean estas... Qué delicioso. india americana, que es maravillosa, colocas uno y tus sueños apoyas, y aparte se ven hermosos, esas telarañas, me recuerda a la telaraña más, de los tacos de pastor, cuando oigan en México, tacos de pastor, esos son, aquí las papas, doradas papas, a la francesa, doradas queso natural, doradas con cajeta, y bueno, seguimos de acá, que maravillosa sincronicidad, de como se dieron las cosas, cada vez se me hace más maravillosa la experiencia de la vida, porque no iba a salir hoy para nada, y de repente una serie de cuestiones hizo que saliera, conocí, les estaba platicando, trataron de envenenar a Maya, ya me platicaron, la gente del pueblo, ya me hice amigo de varias personas, ya localicé a los dueños, ya todo bien, ya va a fluir todo, ya les dije que yo no pretendo quedármelos, ayudarlos y eso, y ahorita lo más importante es llevar a Maya a que la operen para que ella no tenga hijos, porque sufren mucho, vean, esta es la iglesia, y aquí de aquí se origina todo, vean aquí, esto es lo que dice el mexicano, la señora de los milagros de México, los incensarios México, quemando copal, sagrado, guau, y el copal, como está, a ver, me da, y este como está, treinta, treinta y cuarenta, uno de cada uno, no, quiero, a ver, vean nada más, este es el copal sagrado, ¿cuánto sería de esto así? Sería ochenta, ochenta, a ver ese, y uno de esos, sí, una purificación, Vienes de Tepoztlán, ¿verdad? Ah, ya te he visto, me acuerdo perfectamente, ve la azafra, no, amiga, lo acabo de dar, se lo di a un doncito ahí, y no con mucho gusto, vean todo esto, exactamente, que no es carbón sagrado, gracias, gracias, amiga, que vendas mucho, wow, el copal, copal sagrado, en verdad, para los mayas, el copal, nos ayuda, cuando lo respiras, se ponían una bolita, de así, de la resina, debajo de, de la nariz, y cuando lo respiras, hace que los pensamientos negativos, y todo eso, se disipen, eso lo aprendí mucho de acta, caminante maya, y si, te lo pones, y el olor, y más si lo quemas, es una resina, es la savia de un árbol, y el olor, el olor, y el olor, y el olor, al salir de la escuela, lo dejó de la çalış, a empezar de nada, bolsa, esta es mi cajuela de mi carro, siempre ando a pie, y bueno un camión, camión, transporte, vean que maravilloso el arte, a 10 pesos 50 centavos de dólar, continuamos por acá, el dulce, cacahuates, vean todos estos cacahuates que me encanta, bueno pero ahorita voy a ir al mercado principal, vean esto es parecido con un tipo de armadillo, ese si no me gusta mucho, pero bueno es parte de aquí las aguas de sabor mexicana, maravillosas, remate vean todos, wow ese copal, vieron los pedazotes que agarré, agarré el mejor, agarré con resina, creo que eso era como la muestra para traer y yo agarré esto, a ver cuánto sería de esto, 80, entonces, si, si, porque se veía así como una bola gigante, va a oler hermoso que se va a ayudar a limpiar, las nueces, más dulces, y les recomiendo totalmente comida corrida, una comida corrida en México, es que serían 2 dólares, es arroz, te dan un plato de arroz, una sopa, te dan un guisado, que ya quieras, perjoles, tortillas, y tu agua, todo eso, 2, 3 dólares, digamos, 2 dólares aquí serían 50 centavos, entonces se dan cuenta, bueno, acá seguimos, van a ver juegos, ¿cuándo empezó la feria? disculpa, ¿no sabes? gracias, a ver acá, a ver, apenas acaba de empezar, y si yo no sé, no me echan la culpa, y bueno, yo sigo caminando, aquí esto se ve que anda pisteando, pisteando, es tomando alcohol, vieron la cara de perdido, es cuando pierdes audio y video, cuando tomas tanto alcohol, que ya vas así como deambulando, con la vista desorbitada, que tendría el chavo, yo me acuerdo en esa edad, también el alcohol era como, wow, lo máximo, ¿verdad? ponerte hasta que pierdas audio y video, que no sepas qué onda, y entre los amigos, entre más loco y más idiota te pongas, mejor, de ese calibre, y es parte de la experiencia de la tierra, sé lo que es, no me espanto, pero, ese camino como que ya no, y bueno, ya aquí, obviamente esto va a salir, vean estos juegos, ¿qué juego es este? la verdad, darle vueltas aquí, me encanta a México, maravilloso, ¿no? esta es nuestra Disneylandia, jajaja, este es frozen, la cosa es que no se caigan ni se descarrilen, ¿no? porque este pan, no tienen la idea de lo maravilloso que es, ¿eh? ¿cuánto está el de, el de Filadelfia con zarzamora? con zarzamora le vale 70, ¿es ese? no, a ver, pasame uno de, este pan no tienen una idea, lo deliciosísimo, que si no lo voy a volver a probar hasta dentro de él, ¿es asamora? sí, con queso, también, para que vean aquí, gracias, esto, vean la deliciosuda, mmm, 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 pan artesanal, ¿cuál es el de estos tres? el que tú piensas que está mejor, todos los tengo, tiene el que tiene más abejas, el que tiene más abejas es el que está más bueno, muchas veces son las abejas que les encanta, es natural, para mí no hay ningún problema, está bien buenísimo, sí, ¿vienes de Tlaxcala? sí, de Tlaxcala, San Juan, ¿cuándo empezó la la feria? sí, el viernes, el viernes, ¿y cuánto dura? ¿hasta cuándo? el domingo acaba, el domingo acaba, el domingo acaba, ah, ok, fíjate, sí, pues con eso que no, ya va a acabar, ya va a acabar, mírenme un favor, por favor, agarra la cámara tantita, nada más déjala así, estoy grabando para no perder esto, yo iba de paso y, de repente que veo, voy caminando al centro, sí, y me acuerdo muchísimo de estos panes, y la verdad, o sea, también, también, o quiero una bolsa de asa, no, así está bien, porque aquí le voy a poner mi, aquí traigo mi carjola, muchas gracias, amiguita, que vendas mucho, gracias, maravilloso, ¿eh? puerquitos, estos son muy conocidos, sabor canela, es pan de canela, los carritos chocones, ese es clásico, vean este, wow, wow, hay que agradecer, en verdad, agradecer las bendiciones que tenemos, y ahorita estoy tan agradecido, especialmente con, como se han dado las cosas, especialmente los perritos, conocer sus historias, me conmueve cada vez más, y más me dan ganas de ayudarlos, de que sean felices, que vivan una vida digna, no siempre como sufriendo, porque yo sí sé lo que es sufrir, todos sabemos lo que es sufrir, cuando estás tan abajo, sin apoyo, sin nada, yo básicamente estoy sin familia, solamente considero un hermano, se han dado las cosas, siempre he sido así, con un hermano que amo, Adriana, y ya, cuando tienes compañeros así, cuando estás solo, puedo estar solo, y me encanta estar solo, pero tienes esos animalitos, y es maravilloso todo lo que nos enseñan, los hermanos testigos de Jehová, por todos lados están, si eres testigo de Jehová, bendito seas, pero, esa cuestión de, que van a la casa, y esto, y te tratan de convertir, hasta aquí ya vinieron, vean, sigue la feria, entonces empezó el viernes pasado, todavía va a durar más, y bueno, maravilloso, y qué bueno, todavía la gente tiene, unos días más, para venir, y disfrutar, de estos espacios, tan, maravillosos, tan agradables, lo reconozco, valor, y respeto, y bueno, cómo son las cosas, no vas caminando, ahorita, como les digo, una serie de cosas, que me han pasado, apenas, son plazones, y media, yo creo, y he vivido, unas experiencias bellas, especialmente, como de los perritos, haber conocido, a los, dueños, personas del pueblo, personas amables, al principio, como que, pues, no fue así, como muy, fluido, y pensé, que se iba a complicar más, pero, ya todo bien, y de esta manera, yo puedo salir, y los perritos, sé que se van con ellos, y cuando se quieren, se vienen conmigo, y tienen otro, tienen un pitbull, chiquito, de tener dos o tres meses, esquelético, así, literalmente, y bueno, no les quise decir nada, también ese chiquito, me voy a dar mis escapadas, para darles un poco de alimento, y que el universo, apoyado, realmente, ahorita, la cuestión es operar, a esta, a Maya, y, para que ya no, no se estén, los perros callejeros, no la dejan en paz, me dijeron, como, como ella, pues, se escondía de los perros, y como, se subía a casas, a los techos, y los perros, la seguían, y, me conmovió muchísimo, y, cuando nacieron, ahí donde vivo, me dijeron, que, de repente, iba a dar a luz, y, hay una muchacha, que vivía antes, que bella sincronicidad, la ayudó, y tuvo sus perritos, y todo, pero, tuvo cuatro, y se murieron dos, y, Pacal, vivió, y otra perrita, que se la llevaron, entonces, Pacal es su único hijo, y es, hasta, me conmueve, porque, lo procura tanto, ahora entiendo, cada vez más, su único hijo, que le queda, y luego, la trataron de envenenar, porque, tienen su piel, así como, como si le hubiera dado, o algo así, dicen que sobrevivió, que llegaron a envenenar, a muchos perros, del pueblo, personas, que no los querían, y que vieron, como otro, que se llamaba Tigre, se convulsionaba, cosas bien, o sea, ha sido algo, bien fuerte para mí, y la gente del pueblo, pues así, no, así es, entonces, y que ya la envenenaron, pero sobrevivió, que le hicieron vomitar, y, y bueno, si tiene su corazón, todo, se los agradezco, entonces, por eso, para mí, es tan importante, el ayudarlo, o sea, ahora más que nunca, es mi misión, y bueno, con el dueño, ahorita, todo ha fluido más, y, y bueno, tenía mi dinero, de la renta, y, la tengo que pagar, todavía adelante, y me pidió, que si, que él tiene que hacer, unos gastos, y que está corto, y que si podía, adelantarle la renta, así tenía muy amablemente, y estoy justo, pero lo tengo apartado, porque no me gusta, faltar con la renta, es el lugar donde vivo, y bueno, lo ayudé, por eso salí, por eso vine aquí abajo, le dije, vamos a, al cajero, y saco el dinero, y te pago de una vez, la renta, para que te ayude, y de esa manera, él como que vio de los perros, porque como que no quería perros, pero, al ayudarlo, cuando me vio, y le platiqué la historia, cuando íbamos, porque él ya conocía a la perrita, y me dijo, no, es que esta perrita, ya estuvo aquí, que, que, que se hicieron unos destrozos, y que no sé qué, pero ahora ya está más como, más, entendible, le digo, mira, yo nada más los quiero ayudar, yo voy a limpiar, no se va a ver destrozos, no va a ser, entonces, y bueno, todo fluyendo, y bueno, ya termina aquí la feria, yo sigo caminando, vean aquí las hermanitas, que hermoso, y el pan, y ya terminamos, y bueno, continuamos, gratitud infinita, y esa es la historia, si deseas apoyar, a estos perritos, cada vez son más, es otra misión, para la operación, y eso, es de gran ayuda, créeme que no, porque, me compré, es que tengo mucho dinero, es de gran ayuda, te reconozco valor, y respeto, que el gran espíritu, te multiplique, tu generosidad, visita, astrologiamaya.com, o factor maya.com, en la que, que sea, 6, 7, Gracias.